Maná, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la Palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes! ¡Pidámosle a Dios que nos bendiga! ¡Pidámosle a Dios que sea nuestra fuerza! ¡Pidámosle a Dios que sea nuestra alegría! ¡Pidámosle a Dios que sea nuestra paz! Les habla el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Y usted puede seguir mis predicaciones y oración en el canal YouTube Padre John Mario Montoya o en el Facebook Padre John Mario. Comencemos orando y alabando al Señor. Oh Dios, gracias por el don maravilloso de estar vivos, por el don extraordinario de tener vida, por el don maravilloso de vivir la vida, de disfrutar la vida, de gozar la vida. Te bendigo y te alabo por ese don, por ese regalo y por esa bendición. Amén. Porque hay cadenas que rompen. Hay victorias que obtener. Cada día y cada hora. Dame fe. Hace días me encuentro con una persona y esa persona me dice, así de frente, abiertamente, me dice, Padre John Mario, ¿usted cree en los milagros? ¿Usted cree que todavía se dan milagros? ¿Usted cree que todavía se producen milagros en la vida? ¿Usted cree que todavía se realizan milagros? Y yo le dije, bueno, me puso a pensar, pero mi respuesta fue sin vacilaciones. Sí, yo creo en los milagros. Yo creo que Dios puede intervenir en la historia. Porque para mí un milagro es eso. Dios que interviene en la historia. ¿Y por qué creer en los milagros? Primero porque creo en Dios. Es que es extraordinario saber que Dios existe. Ese ya es un milagro. Creer. Creo en Dios. Pero cuando creo en Dios, creo que Dios puede hacer cosas impensables porque a Dios lo concibo como un ser todopoderoso, extraordinario, maravilloso. Si Dios fuera igual que nosotros, pues no sería Dios. Si Dios fuera igual a nosotros, pues no sería Dios. Es Dios. Es Dios precisamente porque es totalmente diferente. Es Dios porque obra de otra manera, actúa de otra manera. Si fuera como nosotros, pues no sería Dios. Es Dios y actúa Diosmente. Y una de las maneras de actuar Diosmente es obrar con signos extraordinarios. Obrar con signos poderosos. Porque al fin y al cabo, la esencia de Dios es ser extraordinario. La esencia de Dios es ser maravilloso, diferente. También le decía a esta persona, creo en los milagros porque el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, hizo grandes milagros, extraordinarios milagros. Cuando uno lee los milagros, se da cuenta, yo diría que casi la mitad de los evangelios, sino más, son milagros, curaciones, son obras de sanación y de curación extraordinaria. Si uno toma cualquiera de los evangelios, si uno lee cualquiera de los evangelios, están llenos de acciones extraordinarias de la persona de Jesús. Nada más mire el evangelio de San Marcos, empieza en el primer capítulo, el hombre que tenía un espíritu impuro y lo curó, la curación de la suegra de Pedro, sana a muchos enfermos, sana a un leproso, sana a un paralítico. Pero, y casi que se intercala, enseñanzas con milagros, enseñanzas con milagros. Yo creería que casi la mitad de los evangelios son milagros. Ah, dicen, por supuesto, porque estos milagros están mostrando que verdaderamente el Hijo de Dios ha llegado y que el reino de Dios ya está presente. Y que el reino de Dios ya se realiza en la persona de Jesús. Bueno, por lo que sea, Jesús hizo milagros. Esto quiere decir que en su ministerio mesiánico, el milagro tenía una labor importante. El milagro era significativo. El milagro tenía mucho, mucha importancia. Hay milagros extraordinarios. Bueno, hemos hablado mucho de las sanaciones de los milagros. Pero indudable que Jesús de Nazaret hizo milagros. Pero yo también creo en los milagros porque los he visto en mi vida. Como sacerdote, he visto unas cosas increíbles. Cuando oro por enfermos y se sanan. Cuando veo a otros sacerdotes orando por enfermos y se sanan. Cuando he mirado el ministerio de sanación del padre Emiliano Tartif, ya en la presencia del Señor, o del padre Darío Betancur, o de otros laicos también. Y lo que ellos nos han enseñado es que todos los sacerdotes tenemos el don de sanación. Y que el Señor dice en su palabra, a través de su palabra, lo que pidan al Padre en mi nombre se les dará. Lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. De tal manera que yo creo en los milagros porque los he visto. Porque los he palpado. Porque los he visto aún en mi vida. Aún en mi vida. No sé si alguna vez les he contado a ustedes que comencé a sufrir de la tiroides. Y unas veces iba para arriba, otras veces para abajo. Hiper, hipo, una para arriba, para abajo, tomando pastillas, en fin. Y fui donde un endocrinólogo me atendió, un hombre, un doctor muy bueno, muy profesional. Él me empezó a tratar y de un momento a otro me dijo, Padre, pero usted está muy bien. Y me dijo, usted sabe quién lo curó. Usted sabe que arriba hay alguien que lo curó. Y así he visto unas intervenciones de Dios en mi vida. Que el médico me dijo, vas a tener que tomar una pastilla para la tiroides de por vida. Y realmente no. No. Estuvo totalmente bien. Y he visto esos milagros en mi vida. Pero también he visto milagros, como les digo, cuando otros oran por los enfermos. O cuando yo oro por los enfermos. Porque como lo creo verdaderamente. Todos los sacerdotes tenemos el don de sanación. Lo que pasa es que no todos los sacerdotes creemos que lo tenemos. Yo lo creo. A mí me llaman a orar por un enfermo. Y yo voy y sé que algo hará Dios. En algunos momentos me ha sorprendido Dios porque, como me dicen en algunos ambientes, el despachador. Si está muy grave, se muere. Pero eso es una sanación, ¿no? Lo creo así. Pero también, si voy a visitar un amigo. En estos días me pasó. Hace poco. Fui a visitar a un amigo al hospital. Estaba enfermo. Ha sido una persona muy cercana a mi vida. Hemos compartido muchas cosas. Y voy y que hay un diagnóstico difícil. Que va a salir así. Que yo no sé qué. Y cuando salgo de ahí. Cuando voy a salir de la habitación le digo, yo quiero orar por ti. Y ahí había otras personas. Yo no sé si creyentes o no. Pero le digo, quiero orar por ti. Y le hago una oración de dos minutos. Después, a los 15 días, hablo con esa persona nuevamente. Y le digo, ¿cómo seguiste? Y me dice, John Mario, el médico me dijo que hubo un proceso extraordinario de curación en mí. Que se agilizaron los procesos de curación y me dieron alta los pocos días. En fin. Y yo le digo, es el poder de la oración. Yo creo en ese poder de la oración. Yo creo en esa fuerza de la oración. Entonces, no tiene que ser donde hay fe, donde se cree en Dios, donde se cree que Dios cumple sus promesas. Yo creo que Dios puede hacer ese tipo de milagros. Llamémoslo milagro, llamémoslo curación, llamémoslo sanación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces nos han convencido, desde una fe un poco, yo no sé cómo llamarla, de que Dios no puede hacer esas acciones. Y yo le he dicho a muchos con los que hablo y converso, ¿cómo que Dios no puede hacerlas? Es que, ¿acaso soy yo el que puedo decirle a Dios lo que puede hacer y lo que no puede hacer? ¿Qué insolencia la del ser humano que ya es capaz de decirle a Dios lo que puede hacer y lo que no puede hacer? ¿Qué insolencia la de Dios? La de, perdón, la de nosotros, que ya somos capaces de decirle a Dios lo que puede hacer, lo que no puede hacer, cómo puede obrar, cómo no puede obrar, y entonces terminamos siendo nosotros los creadores de Dios y no las criaturas. Entonces, a veces nos inquietamos por esto. ¿Cómo, cómo, cómo somos nosotros los que ya le decimos a Dios lo que puede hacer y lo que no puede hacer? Yo creo en los milagros. Si algunos me dicen que es su gestión, no sé si será su gestión. Yo creo que es Dios. Si algunos me dicen que no se necesitan los milagros en el mundo de hoy, porque algunos me han dicho, es que los milagros eran para el ministerio público de Jesús y para el nacimiento de la fe en la primera iglesia, y ya no se necesitan los milagros. Yo le digo, ¿cómo que no se necesitan? Este amigo mío estaba en un hospital de primer nivel, excelente, era joven, tenía médicos, enfermeras, enfermeros, medicina de la mejor calidad en mi ciudad. Y, ¿cómo que no necesita una intervención divina? ¿Cómo que no necesita una acción divina? No, porque la medicina ha avanzado mucho. Y la medicina lo puede decir todo. Los médicos lo pueden decir todo. No, porque eso era al principio del evangelio para suscitar la fe. Perdóname, más descreída que como está la gente hoy, entonces necesitamos otra vez de esos milagros para que la gente crea. Ahora, yo no creo en Dios porque vea milagros. Yo veo milagros porque creo en Dios. Pero no es eso de que yo creo en Dios porque veo milagros. No. Es al revés. Yo veo milagros porque creo en Dios. ¿Necesito ver milagros para creer en Dios? No. ¿Necesita Dios hacer milagros? No. Pero es normal en Dios que obre milagros porque Él es Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Una persona que crea que Dios puede hacerlo. Una persona que crea que Dios puede hacerlo. Hay sacerdotes que me dicen a mí, ¿qué hago, padre, cuando me llega un enfermo? Pues, órale. ¿Por qué? Ora por ese enfermo. Impon las manos. No dice el Evangelio que hay que hacer eso. Y la iglesia misma no lo recomienda. Entonces, ¿por qué no lo haces? No tengas miedo. Y usted también. Yo recuerdo una vez que yo estaba enseñando a las parejas de matrimonios de la comunidad en la que yo participaba, animaba. Y les enseñé esa noche que el papá y la mamá tienen un gran don de sanación sobre los hijos. Porque nadie puede amar a los hijos como los ama un padre, como los ama una madre. Y les hablé de eso. Las parejas se fueron para su casa. Me contaron después una pareja que cuando llegaron a su casa, la niña más pequeña estaba, pero con una fiebre altísima. Y ellos dijeron, y con un comportamiento enfermizo. Entonces dijeron, vamos a llamar al médico. Y cuando estaba para llegar el médico, dijeron, pero vamos a poner en práctica lo que nos enseñó el padre John Mario esta noche en el grupo para esposos. Vamos a imponer las manos sobre la niña y vamos a orar y ya viene el médico en camino. Pusieron el papá y la mamá las manos sobre la niña y la niña se calmó y la niña se serenó y le bajó la fiebre. Y cuando llegó el médico confirmó y dijo, no, realmente ya no tiene nada. ¿Qué pudo haber sido? No sé. ¿Qué pudo haber sido que se le subió la fiebre porque no vio al papá y la mamá? Yo no sé. Pero cuando la tocaron, cuando impusieron las manos sobre ella, pues mejoró. Y lo más reciente es esto de este amigo mío y cuando yo impuse las manos sobre él, yo estaba convencido que Dios podía hacer algo que tal vez la medicina no puede hacer. Ahora, yo no puedo obligar a Dios a que yo tengo un cáncer y me tiene que curar. Tengo un tumor y Dios me lo tiene que quitar. No, tal vez no. Pero sí puedo creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Yo realmente le digo a usted, hermano, hermana que está escuchando esta reflexión, una fe en un Dios que no puede hacer cosas según lo que él es, a mí sí me preocupa. Me preocupa una fe en un Dios que no puede hacer según lo que él es. Un Dios que no puede hacer cosas de Dios. Un Dios que no... Es como decir que Dios no puede estar en todas partes porque es una cosa rara. Pues sí es rara porque lo está juzgando usted con su mente, lo está juzgando usted con sus criterios humanos. Pero si Dios no puede estar en todas partes, no es Dios. Y si Dios no puede hacer milagros, no es Dios. Ah, que sea solamente esa la visión que yo tenga de Dios, ese es otro problema, esa es otra cosa. Pero yo creo en los milagros de Dios. Entonces, esta reflexión de hoy es para motivarle a usted a que también usted puede creer en esos milagros de Dios. Y no tiene que hacer cosas raras, ni tiene que ponerse cosas raras, ni tiene que ponerse atuendo raro, ni tiene que colgarse cruces por todo el cuerpo. No, simplemente puede, simplemente pida con un corazón sincero. ¿Y cuál es el corazón sincero? El que reconoce su necesidad, el que reconoce su limitación, el que reconoce que Dios es Dios y que Dios puede hacer cosas grandes y extraordinarias. Quiero motivarle a usted hoy a tener esa fe, a creer de esa manera. ¡Ensaye! ¿Por qué no ensaya? ¿Qué pierde? ¡Ensaye! Hay un enfermo en su casa, hay un amigo enfermo. ¡Ensaye! ¡Ensaye! ¡Ore! Hay un enfermo en su casa, ¡Ore! Hay un enfermo en su hogar, ¡Ore! Hay un enfermo fuerte en su casa, ¡Ore! Lo único que usted podría hacer es creer. ¡Ensaye! ¿Por qué no? Yo creo que Él puede hacerlo. Y creo no solamente que puede hacerlo. Creo que quiere hacerlo. Porque eso es lo mejor. No solamente puede hacerlo, sino quiere hacerlo. Quiere obrar de esa manera. Quiere hacer esa obra extraordinaria. Entonces, pues le invito a creer y a esperar en los milagros de Dios. Ahora, si usted tiene en este momento una persona necesitada en su casa, si usted tiene en este momento una persona enferma, un amigo, una persona enferma. Si usted está cerca de esa persona, acérquese y ponga sus manos en la cabeza o en los hombros. Usted no le va a transmitir un poder. Usted simplemente se va a acercar a orar. O si usted tiene a un familiar enfermo en el hospital o en otra ciudad o en otro país y usted no está cerca, simplemente haga esta oración sencilla que yo voy a hacer y que tal vez le puede servir a usted. Mi Dios, en este momento estoy convencido de que tú eres un Dios de poder, de que tú eres un Dios que hace maravillas, de que tú eres un Dios que hace obras extraordinarias. Tú sabes, Señor, la necesidad de este familiar mío o de este amigo mío que está sufriendo a causa de esta enfermedad. Señor, si tú quieres, cúralo. Yo sé que tú puedes. Si es tu voluntad en este momento sanarle, sánale, Señor, con tu poder. Si es tu voluntad curarle en este momento, cúrale, Señor. Tú tienes poder. Tú puedes hacerlo y tú puedes sanarle con tu fuerza y con tu poder. Te doy gracias, Señor, porque escuchas mi oración. Y te doy gracias, Señor, porque escuchas mi súplica. Amén. Gracias, amigo, por seguir esta reflexión de Maná. Le recuerdo que soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista del Minuto de Dios. Y que puedes seguir mis reflexiones y oraciones en el canal YouTube Padre John Mario Montoya o en el Facebook Padre John Mario. Alabado sea, Jesucristo. Dios es capaz de hacer lo que prometió que ayer. Dios es capaz de hacer lo que prometió que ayer. Dios es capaz de hacer lo que prometió que ayer. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que ayer. Dios es capaz. Dios es capaz Dios es capaz De hacer lo que Él dijo que ayer Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz De hacer lo que Él dijo que ayer Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz De hacer lo que Él dijo que ayer Es capaz Es capaz De hacer lo que Él dijo que ayer Dios es capaz De hacer lo que Él dijo que ayer Es capaz Si es capaz Hasta aquí Maná Escúchanos de lunes a viernes a través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya Si deseas contactarnos Encuéntranos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Si te gustó nuestro contenido No olvides compartirlo notificlo Explorando Si te gustó any No olvides